Este domingo la ciudadanía habló una vez más a través de las urnas. Con una alta participación con voto obligatorio, cerca de 12 millones y medio de chilenos y chilenas, elegimos a los 51 consejeros constitucionales que partirán el proceso de escribir una nueva constitución el próximo 7 de junio. Más allá de los equilibrios políticos, luego de estas elecciones, es importante abordar los mecanismos que se plantean para incentivar y asegurar la participación ciudadana y la transparencia de este proceso. Lo conversamos con organizaciones de la sociedad civil que están trabajando para ello aquí en Comunidad. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo de Comunidad aquí en Casa Base. Queremos abordar un tema que fue lo más conversado durante el día de ayer en estas elecciones, de consejeros constitucionales, pero queremos abordar la participación ciudadana a partir de lo que viene ahora, ¿no? A partir del 7 de junio, donde los consejeros van a tener que empezar su trabajo y para eso estamos con dos invitados de la sociedad civil, como es costumbre aquí en Comunidad. Estamos con Josefina Correa, que es coordinadora de incidencia de Ciudadanía Inteligente. ¿Cómo estás, Josefina? Hola, buenas tardes, Ricardo. Muchas gracias por la invitación. Bienvenida acá a Casa Base. También estamos con Diego Joffre, el coordinador de comunicaciones de la Secretaría de Participación Ciudadana. Vamos a explicar bien lo que es esta instancia. También ha participado en... Tenemos que hablar de Chile. ¿Cómo estás, Diego? Bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, y quería comenzar hablando sobre lo que ocurrió ayer, ¿no? Más allá de los equilibrios políticos, ¿no? Que también es muy importante de cara a lo que viene en este proceso, pero sobre la participación ciudadana. Más de cerca de 12 millones y medio de personas votaron ayer una alta participación, tomando en cuenta también y haciendo el hincapié de que el voto fue obligatorio. Y también hubo muchos votos nulos y blancos. Quería saber las impresiones de ustedes. Comenzamos con Josefina sobre la participación ayer en el proceso electoral. Bueno, creo que tal vez uno de los puntos más relevantes es notar que esta es ya la tercera votación con voto obligatorio. Y creo que, si bien puede ser complejo en términos de libertad, creo que ha sido una decisión correcta en términos de legitimidad de los procesos, el contar con una votación obligatoria que permita saber cómo la posición de la ciudadanía en magnitudes más o menos amplias. Porque más allá de este porcentaje nulos y blancos, tenemos una base de votación de cerca de 12 millones y 400 y tantas mil personas. Y eso, evidentemente, le da una solidez a lo que va ocurriendo en términos institucionales democráticos. Creo que, desde esa perspectiva, un primer análisis debiese ser como en un país como Chile, donde ha habido mucha desafectación a la institucionalidad democrática, pareciera ser que el voto obligatorio nos permite dar al menos una lectura sólida de lo que está ocurriendo en nuestra sociedad. ¿Diego? Sí, me parece que, en primer lugar, es bueno destacar que es normal que en procesos en donde el voto obligatorio, los lunios y los blancos tengan una expresión un poco más alta por este mismo hecho de que hay una coacción para que vaya a votar. Entonces, también hay un voto de rechazo. Pero también hay que considerar el estado del arte en el que está el país. O sea, estamos en una situación en donde existen temas como la seguridad, como la democracia, etcétera, que nos tienen un poco tensionados. Entonces, también esta posibilidad de poder tener una manifestación más general de la ciudadanía con respecto a los temas, tal como decía Josefina, sirve mucho, fortalece la democracia y nos permite también poder observar cuáles son realmente hacia dónde está apuntando la ciudadanía. Entonces, me parece que, primero, destacar esta altísima participación, ponerla en contexto de que es una votación no obligatoria, pero también mirar un poco más amplio. Y se podría decir que los nulos y los blancos que vimos ayer, que fueron alrededor de dos millones, tengo entendido, lo que, claro, muchos expertos decían que es normal para este tipo, como decías tú, de elección. Pero esos son los que fueron la abstención de cuando, por ejemplo, era voluntario el voto. ¿Se podría hacer ese síme? No, porque la abstención era mucho mayor, en el fondo. Y, claro, ¿cuál es la dificultad que tenemos en la lectura de los nulos y los blancos? Que, efectivamente, podemos especular sobre qué es lo que hay atrás de eso. Si es desafectación, si es un voto de rechazo institucional, si es un voto de agravio. Pero la verdad es que no sabemos ni siquiera cuál es la posición política de las personas que están atrás de esa votación. Entonces, yo creo que lo relevante ahí es notar eso, que es un porcentaje relativamente normal para el proceso, para el contexto en el que está. Y también anotar como que hay ciertos elementos en este proceso en particular que yo creo que es relevante cuestionarnos y pensar, que es si es que tal vez habría sido prudente hacer un plebiscito de entrada a este proceso constitucional. Si es que habríamos tenido este índice o este nivel de desafectación en relación a la configuración política que se ha dado en el Consejo. Más allá de la posición que se tenga como organización o como persona individual, sino como, en realidad, si es que tal vez esta lectura la debiésemos haber tenido antes. Exacto. Pero entrando un poquito en lo que tú decías, es difícil saber la razón exacta, pero sí hubo mucho comentario de que había poca información. O sea, la gente o no se interesaba o no sabía bien qué se votaba o cuáles eran los candidatos. Y pasó algo muy significativo en varios locales de votación donde las personas marcaron una opción por cada pacto que había. Por ejemplo, en la región metropolitana habían cinco y se elegían cinco. Entonces dieron por hecho que había que marcar uno. Faltó información de parte del Estado, de parte del gobierno, de parte del servicio electoral, de los medios de comunicación, de la sociedad civil también, que es importante que esté involucrada en estos temas, ¿no, Diego? Sí, mira, sin duda siempre la información va a ayudar y va a promover que la ciudadanía pueda manifestar su voto de mejor manera. Pero también yo creo que tenemos que hacer una lectura del momento que está viviendo la ciudadanía. O sea, en Chile pasamos de tener súper poca participación ciudadana en proceso de formación de la ley, en proceso de discusión, etcétera, y pasamos a vivir un periodo en donde tuvimos el surgimiento de cabildos, de diálogos, las organizaciones de la sociedad civil empezaron a hacer cosas, pero la ciudadanía al parecer todavía no absorbe como propia, como que tiene un rol. Entonces yo creo que deberíamos apuntar también a que la ciudadanía tiene que cambiar su switch respecto a su participación en la toma de decisiones públicas. Yo coincido que a lo mejor hubiese sido una buena idea tener este plebiscito de entrada. Yo creo que este debate constitucional se está dando en las condiciones políticas que tuvo. En el fondo no hubo mucho espacio para poder acordar. Y creo que también hay algo de eso en todo esto. Hubo acuerdos rápidos, hubo negación del acuerdo. Recordemos que el Partido Republicano, que ayer le fue muy bien, digamos, tiene la mayoría, no firmó el pacto que hizo posible este proceso constitucional. Entonces hay un montón de variables que hacen que la ciudadanía no entienda bien su rol, no entienda bien qué es lo que está pasando. Y creo que hay una tarea gigante que tenemos que trabajar en conjunto, sociedad civil, el Estado, los medios de comunicación, y también darle un poco de crédito a la ciudadanía. Yo creo que el tipo de participación que está teniendo la ciudadanía no depende solamente de lo informado o desinformado que estén. O sea, el CERVEL le manda un mensaje de texto... Sí, el CERVEL le manda un mensaje de texto a toda la ciudadanía avisándole que hay elecciones. Y según hemos conversado con ellos, por ejemplo, si se envían 17 millones de mensajes, hay 13 millones de visitas a la página web para poder saber si les toca ser vocal de mesa, dónde les toca votar. Entonces, la ciudadanía sí está interesada, la ciudadanía responde a los llamados de ese tipo. El tema es cómo estamos llegando con contenido a la ciudadanía, más que con lo mecánico de votar. Ahí en esta misma lógica, Josefina, no hay un mea culpa, una desidia también de la sociedad civil que me da la impresión, lo he conversado con muchos especialistas también, que hubo un antes y después del proceso pasado, como que se apagó un poco la sociedad civil, se quedó un poco, no sé si en shock o un poco congelada, o por lo menos esa es la impresión que dio. ¿Qué crees? Yo creo que, siguiendo un poco lo que plantea Diego, hay que ver el tema de la participación ciudadana como un sistema, como un ecosistema, donde por una parte hay como un emisor que tiene que ver con esta emisión como formal, hay un código que es dificultoso. O sea, el acuerdo constitucional está expresado en una norma, con artículos, con un lenguaje difícil de alcanzar, y también hay un problema como de formación, que yo creo que hay un crecimiento de las chilenas y chilenos en torno a la participación ciudadana. Yo creo que sí hay un desgaste, pero hay un desgaste evidente porque han sido años muy chocantes. No solo con el tema de la participación ciudadana y nuestro propio proceso con el estallido social de 2019, sino que tuvimos dos años de pandemia muy intensos que hizo, al menos, removió subjetivamente a gran parte de la sociedad. Hoy tenemos de nuevo un miedo, al parecer, muy feroz instalado en torno a la seguridad, y eso, evidentemente, va modificando la posición que tiene la sociedad en torno a estos temas que son más globales o a más largo plazo, sino que se dimensiona únicamente en cercanía. Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que sí hay un choc, pero ese choc no solo es atribuible a lo que ocurre en términos de participación democrática, sino un contexto general vivencial, por así llamarlo. Y creo que, claro, que ha afectado, y que hay una desafectación, y que hubo un choc, hubo una realidad como dicotómica ante este 80% que quería una nueva constitución y luego haber terminado rechazando, con poca codificación del contexto, también del contenido propio de la constituyente. Sí, por eso se dice muchas veces que todos los escenarios son líquidos, porque, claro, depende mucho de contingencias que pasen, como lo de la migración, como lo de la seguridad también, que puede ir cambiando los escenarios. Pero abordando los temas de participación y los mecanismos que se plantean, incluso por ley, ahora quería entrar para que nos explicaras tú, Diego, sobre la Secretaría de Participación Ciudadana, que es algo que se creó para poder establecer ciertos mecanismos para este proceso para tener una nueva constitución. Cuéntanos un poquito qué es la Secretaría de Participación Ciudadana. Sí, mira, la Secretaría es un órgano interinstitucional, explico el tema de lo que significa, que tiene por objetivo crear este ecosistema de Mecanismos de Participación Ciudadana. Está creado por mandato constitucional, esto fue parte de la reforma constitucional que habilitó el proceso de participación ciudadana, y se le encarga específicamente a la Universidad de Chile y la Universidad Católica que se hagan cargo de este proceso, convocando a las universidades acreditadas de todo el país, y también invitando a la sociedad civil a participar de este proceso. La Secretaría tiene a su cargo crear una plataforma de participación ciudadana, esta plataforma es un sitio web que ya hay una primera parte publicada en secretariedeparticipacion.cl, y en las próximas semanas vamos a estar publicando una actualización en donde se podrá acceder a material formativo de cuáles son los mecanismos de participación, y estos mecanismos son cuatro. En primer lugar tenemos la Iniciativa Popular de Norma, que esto ya es conocido por la ciudadanía en el proceso anterior hubo un proceso de Iniciativa Popular de Norma. Que se podía hacer a través de internet, con tu clave única. Efectivamente, con la clave única. En esta oportunidad hay que ingresar la iniciativa y hay que juntar 10.000 firmas. En el proceso anterior eran 15.000, acá como el tiempo es un poco más acotado son solamente 10.000. Después tenemos los diálogos ciudadanos que van a haber de dos tipos. Primero, un diálogo convocado por la Secretaría de Participación, que lo que va a buscar es reunir a mil personas de este país, mil chilenos y chilenas, para poder representar la diversidad que existe dentro del territorio. ¿Cómo se hace esto? A través de muestras por región, por comuna, definiciones por sexo, por nivel educacional, etc. Y ahí se va a construir una muestra. Para poder hacer esta muestra la Secretaría va a comenzar una inscripción masiva, también dentro de los próximos días, en donde van a poder postular a ser parte de estos mil ciudadanos. ¿Esa selección la va a hacer la Secretaría? Efectivamente, pero con criterios para poder construir esta muestra. Perfecto. Es aleatorio. Efectivamente. Lo que se hace es decir, estas personas cumplen con estos requisitos, este grupo de personas cumple con este requisito, y se hará un sorteo en donde se va a definir quiénes participaron en la muestra. Además, van a haber diálogos autoconvocados. Y esto que permite que la ciudadanía pueda armar su propio encuentro. La sociedad civil puede convocar a la gente con la que trabaja, armar su propio diálogo, aplicar la metodología de la Secretaría de Participación, y posteriormente registrar esos resultados en el sitio de la Secretaría de Participación. Esto me pareció al proceso que se hizo con Michelle Bachelet, cuando se hicieron estos cabildos ciudadanos, pero con una metodología establecida. Efectivamente. Esto tiene mucho de los encuentros locales autoconvocados del proceso convocado por la Presidenta Bachelet, y en el fondo estos diálogos que son autoconvocados lo que buscan es que todos puedan en su territorio, con sus particularidades, haciendo las adecuaciones que corresponden, aplicarlo y poder participar directamente de este espacio. Además, tenemos la consulta ciudadana en donde las personas podrán a través de su celular, su computador, contestar una serie de preguntas, siempre relativo al anteproyecto constitucional, y esto es súper importante. Que hay un marco que es el marco. La ciudadanía va a poder opinar sobre el anteproyecto, también lo va a hacer a través de audiencias públicas, pero ¿por qué hago un énfasis en el tema del anteproyecto? Porque esto es lo que determina la capacidad de incidencia que tiene el proceso de participación ciudadana. El hecho de que estemos opinando y analizando el mismo texto que van a estar analizando los consejeros constitucionales, permite que nosotros podamos decir este artículo no me gusta, este artículo necesita un complemento. El terreno era muy abierto, tú podías plantear cualquier iniciativa. De todo, efectivamente. Y además las posibilidades que nos permite el hecho de estar opinando del anteproyecto y que esto sea en un periodo acotado, porque recordemos que esto es el mes de la participación, parte el 7 de junio y termina el 7 de julio y hay un itinerario bien intenso que hay que cumplir. Pero eso nos permite salir muy rápidamente con sistematización, entregársela al consejo constitucional y promover que esta participación y esta opinión sea incluida en la deliberación. Entonces, es súper importante que es incidente porque está enmarcado en el proceso mismo y que ser un tiempo acotado beneficia a la ciudadanía porque hace que su voz llegue y no dependemos de una sistematización tan larga. ¿Cómo lo ven, Josefina? ¿Tú crees que esto va a tener real incidencia y cómo van a participar ustedes o cómo crees que puede participar la sociedad civil también? Nosotros creemos que es un proceso complejo en el que vamos a participar sin lugar a dudas. No obstante las críticas que podamos tener como organización a este proceso por los tiempos, por los plazos, incluso por la dificultad de poder presentar este tipo de enmiendas al anteproyecto que tiene una codificación particular y que de alguna manera va a requerir de la ciudadanía organizarse y poder atender pormenorizadamente lo que se está solicitando en términos de admisibilidad. Pero creemos que es un proceso que hay que utilizar. Creemos que siempre que haya espacio donde la ciudadanía pueda participar en la toma de decisión por los asuntos públicos, la ciudadanía debe intentar hacerlo. Porque de alguna manera si no se genera una distancia entre la institucionalidad pública y lo que decide esa institucionalidad y lo que efectivamente quieren o buscan o pretenden las personas en un nuevo texto que va a ser nuevamente objeto de previsito posterior. Entonces, parece relevante que no le entreguemos esto a las 51 personas que están integrando el Consejo Constitucional ni a las 24 del Comité de Expertos sino que entendamos de que esta es una norma que nos va a regir las próximas décadas en caso de ser aprobada y que por lo tanto necesita que participemos en la sociedad en el más amplio espectro que podamos lograr. Eso significa sin lugar a duda que la ciudadanía debiese comenzar a acercarse a estos procesos desde ahora. O sea, ojalá... Lo principal es informarse también, saber que existen. Exacto. Porque hay desconocimiento también de lo que es la Secretaría por eso también la idea de este programa es informar. Es muy cortito. Entonces, es muy relevante que la gente vaya acercándose a esto antes del 7 de junio. Eso te referiría con lo complejo del tema porque es muy poco tiempo o porque es muy... Porque es muy poco tiempo el tiempo en el que la ciudadanía puede solicitar activar estos mecanismos. Para dejar claros los plazos, Diego, el 7 de junio comienza esto junto con cuando asumen los consejeros, ¿no? Y van a tener un mes, es decir, hasta el 7 de julio para los distintos procesos. Sí. El 7 de junio comienza en general el proceso de participación pero esto tiene distintas etapas internas. Lo primero que va a haber es el plazo para poder inscribirse y solicitar audiencias públicas para poder inscribirse en los diálogos convocados por la Secretaría de Participación y también para presentar iniciativas populares de norma. Del 7 al 14 va a haber un proceso en donde puedes solicitar la audiencia pública. El 18 termina el plazo para poder ingresar las iniciativas populares de norma. Entonces, esos son tiempos importantes que tenemos que considerar. Son dos semanas para ingresarlas. Dos semanas. Y otra cosa que es súper importante también hay que ponerle atención al anteproyecto desde ya porque el anteproyecto va a ser entregado el día 6 de junio y el proceso empieza el 7. Entonces, es muy importante que estemos atentos a esa discusión que las organizaciones de la sociedad civil también nos colaboren en esa difusión pero además desde la Secretaría entendiendo lo acotado a los tiempos lo desafiante que es poder salir con alguna propuesta al día siguiente digamos estamos preparando material de formación ciudadana para que las personas puedan acceder de modo más fácil a estos mecanismos de hecho este miércoles hay una actividad en la Casa Central de la Universidad este jueves perdón una actividad en la Casa Central de la Universidad de Chile que va orientada para formar personas que puedan masificar estos mecanismos de participación. otra cosa con respecto a las fechas el 9, 10 y 11 se realizarán los diálogos convocados por la Secretaría en donde se va a convocar a la primera muestra de personas que se hayan inscrito en el periodo previo perdón sí de junio y posteriormente con respecto a las iniciativas populares de norma que termina su plazo el 18 para poder presentar se hace la evaluación de admisibilidad y el día 21 se publican todas las normas que van a poder recopilar firmas por parte de la Ciudadalía aquí lo que dijo Diego es clave lo de hacernos cargo del anteproyecto desde ya ¿por qué? porque de alguna manera no va a haber un plazo de difusión del anteproyecto antes de que comiencen los mecanismos de participación o sea no es que vamos a conocer el anteproyecto terminado por el comité experto y la propia institucionalidad se va a preocupar de difundir este texto para saber cuáles van a ser los márgenes de discusión sino que el día siguiente comienzan los mecanismos de participación por lo tanto tenemos que acercarnos al texto desde ya están disponibles en el proceso constitucional en la página que se llama procesoconstitucional.cl podemos ir viendo las audiencias y podemos además ir hacia los documentos y poder ir cotejando de acuerdo a los intereses que cada ciudadano tiene cómo está quedando regulada actualmente la constitución es interesante lo que tú dices porque hay también ver de quién es esa responsabilidad también de poder difundir esto para que se haga porque insisto los plazos son cortos yo encuentro que en un mes hacer todo esto es bien a corto el tiempo digamos para todo lo que implica el tema de las audiencias públicas por ejemplo me acuerdo que en el proceso anterior fue mucho más largo y se atendió un montón de agrupaciones asociaciones entonces ¿de quién debe ser la responsabilidad de poder informar esto del gobierno del servicio electoral de la secretaría misma? mira ahí yo el proceso constitucional tiene un equipo que está trabajando arduamente para poder dar cobertura al proceso constitucional es una cobertura un poco más técnica porque en el fondo son las comunicaciones del proceso constitucional desde la secretaría de participación ciudadana también estamos haciendo un trabajo de poder difundir y poder simplificar esto para que las personas puedan acceder por ejemplo la consulta ciudadana va a tener parafraseos que van a poder darle contexto a las personas para poder decir de qué estamos hablando independiente de si pudiste acceder o no al texto del anteproyecto vas a poder acceder a la información que se está consultando hay algo sí que indudablemente directo del texto que es el tema de las iniciativas populares de norma que lo que hay que hacer es una propuesta de cambio al texto directo una palabra directa entonces ahí no puede haber parafraseos sino que va a haber que hay un trabajo de inmersión entonces efectivamente ahí desde el proceso constitucional se están haciendo esfuerzos que sin duda tienen que ser complementados y tienen que aumentar su intensidad pero ahí se está haciendo un trabajo también la sociedad civil organizada tiene un rol en esto en poder masificar sus propias reflexiones porque aquí todas las organizaciones de la sociedad civil tienen una agencia de incidencia y dicen este tema me importa este tema lo voy a promover este tema le importan mis comunidades entonces es importante también que las organizaciones de la sociedad civil tomen esos mismos temas y lo masifiquen con su entorno entonces es un trabajo colectivo ahí el gobierno tendrá su rol el CERVEL tendrá su rol pero hay esfuerzos que se están haciendo para poder los medios de comunicación también efectivamente tienen un rol principal ahí también de precisamente difundir lo que está haciendo la sociedad civil y instancias como la secretaría para informarlo ahora quería pasar ya a los desafíos que hay en torno a este proceso y que puede ser también un ejemplo para lo que venga después instalar este concepto de la participación ciudadana como algo muy importante y yo creo que la transparencia también es fundamental en el proceso pasado lo vimos que se transmitía casi 24-7 la gente estaba muy metida con lo que estaba pasando en la sesión etcétera va a haber algo parecido acá hay información sobre eso te lo quería preguntar a ti José Fina porque ustedes toman temas de transparencia y yo creo que es súper importante saber lo que se está discutiendo y de qué manera se están discutiendo esos temas sí bueno el proceso que va a seguir el Consejo Constitucional como el del Comité Experto ahora está público la dificultad es precisamente cómo encontramos este sistema para que esa publicidad le llegue a las personas en el fondo se está transmitiendo está siendo grabado y no hay nada digamos como que se esté en este concepto que es tan aborrecido como cocinando a espaldas de las personas en el fondo uno si se mete a la página puede ir a escuchar saber en qué está la discusión y cuáles son los temas ahora el tema es llegar a esa discusión me parece relevante que hoy en día en el anteproyecto las normas aprobadas en general ya hay mecanismos de participación integrados y parece haber una diferenciación respecto a la constitución del 80 ya desde ese lugar en el cual se comienza a reconocer el rol de la ciudadanía como un rol fortalecedor precisamente de la institucionalidad y no este rol como tan de desconfianza que antes parecía asumir la constitución que nos rija actualmente creo que nos queda mucho por recorrer ahí hay un montón de elementos que desde Ciudadanía Inteligente creemos relevante hacer notar cosas que mejorar y cosas por las cuales avanzar pero si creemos que es necesario que la ciudadanía entienda que no se puede desprender de los procesos de los cuales los va a regir porque en el fondo a veces parece ser muy difícil vincularse con la política en términos de considerar esta crítica social que hay de que no trabajan de que trabajan con la plata de todos y que nadie sabe qué hacen bueno en realidad el ejercicio político supone que hay gente dedicada a poder tomar decisiones colectivas que si estuviéramos los 15 millones no podríamos nunca alcanzar y eso evidentemente tiene un valor porque tiene un valor para alcanzar precisamente la paz y la convivencia social que se supone que es la que todos queremos tener y todos queremos poder desarrollarnos libremente en un espacio en el que en el que podamos desenvolver desde esa perspectiva creemos que evidentemente el que la participación ya esté incluida y sea parte de una base como un rol de fortalecimiento que lo ha planteado la subconsciación de sistema político creo que es un avance tal debe respecto a lo que se llegó a discutir en la convención claro en menos que lo que nosotros vemos a veces a nivel comparado pero sin lugar a duda para la experiencia de Chile no deja de ser un paso hacia adelante ahora para ir terminando ¿cómo podemos incentivar esta participación desde la sociedad civil desde el gobierno que también tiene un rol por supuesto y desde los mismos ciudadanos porque tiene que ver también de cómo planteamos estos temas para que sean atractivos también que es lo que a veces nosotros tratamos de hacer en los medios de comunicación a veces son temas que son más fome o que no tienen tanto rating pero tratamos de hacerlo lo más atractivo posible ¿cómo podemos incentivar la ciudadanía para que se vaya metiendo más en estos temas y para que encuentre que participar en política es atractivo y es importante también porque te afecta directamente Sí, mira yo creo que hay varias cosas lo primero tiene que ver con un cambio cultural de poder revalorizar la política o sea hay que recordar a la ciudadanía que en el fondo la política no es más que un mecanismo a través del cual nos ponemos de acuerdo y que nos permite tomar decisiones para poder avanzar en políticas públicas para la ciudadanía del país etcétera que no son solo partidos políticos y las peleas chicas que hay y ojo también que los partidos políticos son la forma que se da la sociedad para poder canalizar las necesidades de la ciudadanía entonces yo creo que aquí una invitación a todos y a todas a que nos tomemos un poco más en serio el rol que cumplen los partidos el rol que cumplen los representantes y que nos hagamos parte también yo creo que también hay un tema de autorrepresentarse en el proceso constitucional la Secretaría de Participación está creando estos cuatro mecanismos para que la ciudadanía vaya directamente a decir esto me gusta esto no me gusta yo propongo esto y ese ímpetu de la ciudadanía yo creo que tenemos que cultivarlo entre todos eso como tema cultural ahora en específico lo que nos competen nosotros como Secretaría de Participación Ciudadana nosotros vamos a hacer una campaña masiva que busca llegar a todo el país no solamente a través de redes sociales sino que también con un despliegue amplio a través de televisión de radios locales comunitarias estamos haciendo hartos esfuerzos para que la ciudadanía pueda acceder a esta información estábamos esperando estos resultados también para poder salir con esta comunicación porque el periodo previo se empieza a una etapa también acá parte la etapa ciudadana eso es importante decirlo hoy día parte la fase ciudadana ya se eligieron los consejeros que van a representar a la ciudadanía en la discusión constitucional se abren en un mes más mecanismos de participación para que sea la ciudadanía la que diga lo que va y que no va tiene la posibilidad no va a poder cambiarlo todo no porque los mecanismos no abren tantas esas posibilidades y también la movilización ciudadana tiene que acompañarlo movilización en el sentido por ejemplo tenemos iniciativas populares de norma ya se movilizó una parte importante de la ciudadanía en el periodo anterior bueno hay que activarse de nuevo y eso es importante Diego y hacer hincapié de que ustedes hicieron un trabajo de joyería de recopilar todo lo que se había hecho en temas de participación ciudadana hay un documento que está en la página web de ustedes si lo podemos repetir secretariedeparticipacion.cl ahí pueden encontrar la recopilación de los mecanismos de participación que se implementaron desde 2016 a la fecha y esto es súper importante porque no partimos de cero y el no partimos de cero es mucho más que un eslogan o sea esta discusión parte hace 10 años cuando se proponen los programas de gobierno en el 2016 en el 2016 claro en el 2013 Bachelet propone una nueva constitución en el 2016 se hacen los encuentros locales y de ahí en adelante la ciudadanía y la sociedad civil han impulsado un montón de procesos y esa información está y esa información está disponible fue entregada a la comisión de expertos y se la va a entregar al consejo constitucional y es importante porque este proceso constitucional no está encapsulado en el acuerdo que se tuvo a principio de año este proceso constitucional es mucho más largo y es un proceso que cuando miremos en el futuro un análisis histórico de este tiempo de discusión que hemos generado como sociedad vamos a poder ver que hubo distintos hitos que nos llevaron a algo bueno este proceso esta participación ciudadana va a ser parte de eso y la voz de la ciudadanía es fundamental Josefina ¿qué tenemos que hacer para poder hacer esto más atractivo y para incentivar esta participación? Bueno yo creo que es importante retomar el ánimo de recordar que no somos unidireccionales que nosotros no solo respondemos a inquietudes de seguridad o inquietudes de odio a la política en términos estrictos sino que tenemos una esfera compleja en torno a nosotros de diferentes ámbitos y que tenemos que ser como decía Diego agentes de esos ámbitos como organización ciudadana inteligente nosotros estamos evidentemente vamos a ir a empujar los temas que tienen que ver particularmente con mecanismos de democracia directa pero también estamos en un rol de fortalecer precisamente organizaciones que a veces no tienen ese trabajo de incidencia para poder precisamente también acompañar en aquellas áreas y creo que es importante que cada uno haga la reflexión que lo agencia a pensar un país de aquí a 30 años y que tema cree que es lo más relevante y tal vez no abordar todo pero abordar ese tema como un tema y que no tiene que ver y en esto yo tomo lo que comentabas de los medios de comunicación no tiene que ver con temas de ejecución actual o sea no tiene que ver con la seguridad de hoy con el impuesto de hoy y tenemos que entender que hay veces que tenemos que pensar con cosas que no tienen que ver con la inmediatez sino con cosas más a largo plazo y esos temas tomarlos buscar a personas que estén vinculadas organizaciones que estén vinculadas y apoyarse ahí para poder hacer la incidencia ustedes tienen planteado hacer algo específico para este proceso como lo que han hecho en procesos anteriores con el match de los candidatos la información sobre los candidatos lo que nosotros tenemos pensado ahora es precisamente hacer un rol articulador sobre todo de fortalecimiento con otras organizaciones de la sociedad civil para poder precisamente fortalecer lo que tiene que ver con ampliación de derechos humanos y el fortalecimiento de la democracia en términos general perfecto agradecemos a Josefina Correa Diego Jofré por acompañarnos en este capítulo de comunidad es un tema que lo vamos a seguir abordando porque aquí recién empieza esto por delante pero tenemos que ir informando a la ciudadanía y también participando todos sociedad civil gobierno y las personas en general muchas gracias por acompañarnos hoy día muchas gracias Ricardo gracias Diego agradecemos también a todos los que nos vieron y escucharon a través de nuestras redes sociales y nos vemos el próximo lunes aquí en comunidad chao y Gracias por ver el video.